Ser un emprendedor no tiene por qué dejarte inseguro cuando seas un adulto mayor. En los últimos años, los trabajadores independientes han crecido en número, sobre todo por las facilidades que da Internet. Tener una tienda virtual o usar los grandes portales que ya se dedican a las ventas digitales nunca fue tan fácil como hoy. Uno de cada cinco mayores de edad en México es un emprendedor. Es decir, el 20% de la actividad comercial la hacen los independientes y las cifras siguen creciendo. No todos los emprendedores están listos para el retiro. Solo 260 mil personas, de un total de 28 millones de mexicanos, se ha registrado en alguna administradora para comenzar a ahorrar para su futuro. Desde hace 10 años, la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro ya permite a los emprendedores abrir una cuenta en una FORE. 64% de los trabajadores independientes desearía tener una cuenta para el retiro. Pero solo el 9% se ha dado de alta en una FORE para este fin. Para más información, no dejes de consultar todos nuestros contenidos en Mundo Ejecutivo TV. Muchas gracias.